Y a propósito, ¿qué va a pasar con los vuelos? Se han reprogramado todos los vuelos internacionales. Si te parece, Ale, ¿vemos esta reprogramación en placas? A ver, vamos, tenés que viajar, tenerlo en cuenta. Los vuelos de Aerolíneas Argentinas para la jornada de hoy, ¿eh? Ahí tenemos el de 6 a Roma, partirá el AR-1140 a las 22.35 y el AR-1160 que va a Barcelona partirá a las 22.25. El vuelo previsto para Nueva York, Aerolíneas Argentinas, vuelo 1300, partirá a las 10 y 10 de la noche. También el de Miami partirá a 22.45, hablamos de Aerolíneas Argentinas. A los amigos que tenían pensado volar a Madrid, en el vuelo 11.32, anoten, tenlo en cuenta, sale a las 22.40 del día de hoy, pero veamos qué va a suceder en la jornada del viernes, porque mañana jueves no habrá directamente vuelos. Por eso comenzamos con el vuelo que partirá hacia Miami, el de Aerolíneas Argentinas, 1306, partirá el viernes a las 3.30 de la madrugada. Seguimos con el vuelo con destino a Caracas, el 1378 de Aerolíneas partirá a las 3.45. El viernes, el 11.42, que va a salir de nuestro país hacia Roma, partirá a las 4 de la madrugada. Y el 11.62, 6 a Barcelona, partirá 20 minutos después, 4 y 20 de la madrugada. Nos restan dos vuelos, el primero con destino a Madrid, que partirá el viernes a las 4.40 de la madrugada. Y por último, el vuelo previsto para Nueva York, que debía partir mañana, pero que no lo hará por el paro, se ha reprogramado para el día viernes, partirá a las 5 y 10 de la mañana. Información de Aerolíneas Argentinas.